La Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inauguró este día su Clínica de Salud del Estudiante, la cual brindará la oportunidad del autocuidado del joven universitario, mediante la atención de la salud. Ante la presencia del rector Salvador Jara Guerrero y del delegado del IMSS Ramón Acosta Rosales, la directora de la institución María Leticia Rubí afirmó que este nuevo espacio dará la oportunidad al alumnado de ser promotores del bienestar. Durante su intervención en el auditorio de la Facultad de Enfermería, el rector de la máxima casa de estudios aseguró que los estudiantes son lo más importante para la universidad y por ello se deben buscar las formas para complementar su formación y atender las necesidades de los alumnos. Y es por ello que enfocando nuestra atención en las necesidades de los estudiantes y motivando a los estudiantes para que sean esto, buenos estudiantes, con ello estamos ayudando a nuestros profesores y a nuestras profesoras y a todos los investigadores e investigadoras. Por esta acción es como esta, tienen este sentido de formarlos mejor, pero no solamente formar a los estudiantes de la Facultad de Enfermería, sino además formar buenos ciudadanos. En entrevista, la responsable del programa Salud del Estudiante, Brenda Martínez, dijo que el programa además promueve la salud, el arte y el deporte a fin de realizar las acciones preventivas integrales. Se creó el programa para beneficio primero de nuestros estudiantes, como son promotores de salud, pues que se enseñen a cuidarse, que puedan tener esa cultura de salud integral, porque la salud pues abarca todos esos aspectos que le mencionaba, también la cuestión de la cultura, del arte, del deporte y en cuestión de salud, al beneficiarse ellos con estas acciones, se volverían también promotores para que a la sociedad les brinden estos servicios. Con imágenes de Julio César Salazar, informó para IM Noticias, Felipe Bárcenas.